... Estamos en la zona norte de la provincia de Santa Cruz. En este programa de Alerta Verde vamos a recorrer las pinturas rupestres más importantes del país... ...y el trabajo que se lleva adelante con el relevamiento de fauna. Claudio, en la provincia de Santa Cruz hay muchos sitios registrados con artes rupestres. Sí, sí, de hecho hay cerca de 80 sitios, alrededor de 80 sitios con artes rupestres... ...y bueno, Cueva de las Manos del Principal... ...y en jerarquía por ahí Charcamata es el segundo en importancia. Es mucho menos conocido. Sí, mucho menos conocido, no menos lindo quizás, depende del gusto, puede llegar a ser más lindo... ...más interesante por la virginidad del lugar, el acceso que uno tiene hasta las pinturas y todo... ...pero bueno, sí es menos conocido, fue declarado Monumento Histórico Nacional ya el año pasado... ...y bueno, y ahora están en post de, ojalá, de declararlo Patrimonio de la Humanidad junto a Cueva de las Manos. Valeria, estamos en Cueva de las Manos en la provincia de Santa Cruz, recién iniciamos el sendero. Sí, estamos en los primeros 600 metros antes de llegar a la Cueva de las Manos. ¿Qué extensión tiene este sendero? En total son 1300 metros, donde vamos a observar 400 metros que tienen paredes, no es solamente una cueva, eso hay que aclararlo... ...por eso el recorrido es largo, son 1300 metros de ida y 1300 metros de regreso. Estamos en uno de los costados de la pasarela, tenemos el farallón. El farallón de roca que está formada por ignimbritas y tiene una altura de 250 metros desde la base del río hasta lo alto de la pared. Y estamos bordeando el cañadón. Este es el cañadón del río Pinturas, que nace en la meseta del lago Buenos Aires y concluye en el río Deseado. Todo este sector de Cueva de las Manos, ¿a cuántos kilómetros estamos de la ruta? Depende del camino, hay dos caminos de entrada, el que viene desde el norte son 28 kilómetros desde la ruta 40... ...y el camino que viene desde el sur son 45 kilómetros entrando por Bajo Caracol. Cueva de las Manos Lo principal son los negativos de manos en la cueva, pero si bien llamamos Cueva de las Manos a este lugar, no se caracteriza solo por los negativos de manos. También lo importante son las escenas de cacerías, que son escenas muy antiguas de gente que vino hace 10.000 años a conocer este lugar o a adueñarse de estos espacios. ¿Eran poblaciones estables? Eran grupos nómades, que se movían en pequeños grupos, tienen mucho movimiento a lo largo de la región. Tengo que aclarar que este no es el único lugar que tiene pinturas, la cueva no es la única. Esta gente se fue moviendo a lo largo del cañadón, buscando muchas cuevas, muchos refugios y dejando las mismas pinturas en toda la zona. ¿Por qué eran nómades? ¿Se movían buscando alimento, refugio del frío? Se mueven principalmente buscando los recursos, todos sus recursos. Si bien los refugios son por el clima, también buscaban el alimento, principalmente se movían siguiendo el guanaco, que es el principal recurso en esta zona. Vamos a continuar entonces con el recorrido, así llegamos a las cuevas. Sí, estamos cerca, son 200 metros más o menos, siguiendo por el sendero. Este es un sector de derrumbe, ¿no? Este es el primer sector con derrumbe, en el sendero vamos a encontrar dos. Este es el primero. Sabemos que este derrumbe ocurrió hace miles de años, es bastante antiguo. Y las pinturas que había en este panel se perdieron por el derrumbe. Solo queda un negativo de mano, que es el que está hacia arriba, en color blanco, y es el que nos da la bienvenida antes de ingresar a la cueva. De todo el arte rupestre que se encuentra en el lugar, ¿cuáles son las que tienen 9.400 años? Las pinturas más antiguas son las escenas de cacerías, y las que se observan en este panel son las de color amarillo. ¿El resto, los negativos de mano? Tienen más o menos, son pintados en las mismas épocas, pero van variando. También los colores hacen que, nos muestran la variación de acuerdo a un tiempo. Las pinturas no están pintadas todas al mismo momento. Van pintando, hay una superposición de pintura, que es lo que observamos en estos lugares. Entonces, de acuerdo a las que están más abajo o más arriba, podemos saber cuáles son las más antiguas. ¿Por qué pintaban en negativo? En realidad es una técnica, el negativo de mano, que consiste en usar una mano como si fuese un molde, introducir la pintura en la boca, y soplar sobre la mano, de manera que la pintura quede hacia afuera, como una especie de spray, y por eso, como la pintura está hacia afuera, esto es un negativo de mano. ¿De qué manera obtenían ellos las pinturas? Las pinturas se hacen con pigmentos minerales que se encuentran entre las rocas. Diferentes pigmentos minerales dan diferentes tonos a los colores de estas pinturas. Los colores de esta pintura Valeria, ¿qué beneficios tiene este lugar para que hayan elegido esta zona? Principalmente si observamos el paisaje, el cañadón, el ambiente que tiene este cañadón, el cañadón genera un microclima. A veces, en las mesetas altas, es más frío, hay más viento, y las partes del cañadón es más protector, es mejor para el invierno, sobre todo en las épocas de invierno, tenemos agua todo el año, los guanacos también bajan a refugiarse al cañadón, y es un buen momento para obtener sus recursos. La cueva la usaban como vivienda, pero no de forma permanente. Recuerden que ellos son nómades, entonces buscan diferentes ambientes, pero siempre buscando cuevas para usarlas como refugio. Veo que hay pinturas que les da el sol de lleno. ¿Impactan la coloración? El sol impacta, impacta mucho, pero acá la diferencia lo hacen los techos. No todo el tiempo tienen sol estas pinturas, el techo las protege en la mayor parte del tiempo. Y depende de la ubicación que tengan las pinturas, algunas se conservan mejor y otras no tanto. Obviamente esto está como fueron hechas hace 9000 años, ¿no? Son originales, en Cueva de las Manos no hubo restauración, por eso decía lo de la ubicación de las pinturas. Algunas parece que las hicieron ayer, como las que se ven en los techos altos, y otras están más desvaídas por el sol constante. Y acá tenemos propiamente dicha la cueva. La Cueva de las Manos. Acá es donde vivían. Este era el refugio en el cual se quedaban, no todo el tiempo, como les dije antes, pero también la usaban solamente en épocas de invierno, por ejemplo. Acá se piensa que en invierno es el mejor refugio, porque tiene sol todo el día esta cueva. Claro. En verano el sol pasa muy alto y la cueva tiene sombra, en general. Eran muy sabios. Eran muy sabios al elegir estos paisajes. Bueno, visitando Cueva de las Manos. Visitando Cueva de las Manos, por segunda vez ya, o sea, estábamos por la zona y no queríamos parar la oportunidad de volverlo a ver. Bueno, ¿qué le parece este lugar? ¿Por qué decidió volver una segunda vez? Está bueno porque se mezclan dos cosas. Por un lado el paisaje que tenés en el cañadón, y por otro lado, bueno, prender un poco de los antepasados de la ecuultura. Impresionante estas imágenes de tantos miles de años, ¿no? Claro, y además la conservación, no sé, un poco por el tema del clima, lo que no le da el sol, lo que no llueve, está muy bien conservada y lo hace. Además uno deja guardar un poquito la imaginación porque cada uno lo interpreta como le va gustando. ¿Qué es lo que más le llama la atención de todo lo que ve? La antigüedad hace pensar que hubo una civilización acá que tiene poca conexión con las civilizaciones actuales. ¿Cuántas personas se podrían refugiar en una cueva como esta? Según los estudios serían pequeñas bandas que se mueven en grupos de 15, 20 personas, serían familias grandes. ¿Y esta cueva qué características tiene, las dimensiones? La cueva tiene 24 metros de profundidad, 15 metros de ancho y 10 metros de alto. Suficiente para que puedan estar guarecidos en este lugar, ¿no? Suficiente, lo que no les dije antes es que en estos lugares venían varias familias a hacer sus rituales, entonces serían dos o tres familias usando la cueva. ¿Recientemente fue declarado Parque Provincial Cueva de las Manos? Efectivamente, y desde 1999 es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Leandro, ¿cuál es el trabajo que están llevando adelante en relación al relevamiento de la fauna? Bueno, en Patagonia en un principio colocamos 32 cámaras trampas. La cámara trampa es un dispositivo electrónico que detecta al paso de fauna. Si bien se conoce la fauna de la Patagonia, pero bueno, como estamos trabajando específicamente en los cañadones, ver si están presentes todos los animales de los cañadones. En estos meses, desde abril más o menos, fuimos cosechando varios videos de puma, guanaco, zorrinos, zorros. Y bueno, la idea es ver, averiguar un poco cómo utilizan el cañadón todas estas especies, cómo usan el espacio y cómo interactúan entre ellas, que eso es la ecología, digamos, de las especies. Y también, a futuro, después, o sea, esto es el principio, ¿no? Con las cámaras trampa. Después la idea es ver si esas poblaciones están saludables y tratar de levantar los números. ¿Qué información pudieron obtener hasta el momento? No, básicamente, la información son las especies que hay, o sea, podemos decir que están. Que también, que están en un número, bueno, se ven puma, se ven guanaco, y mucho más que eso, no. Ahora vamos a empezar una segunda etapa, que es en la que ponemos collares. Estos de telemetría, como los que se usan en Iberá, con las especies que se reintroducen, pero esto es en una matriz siluestra. O sea, los animales son libres ya, y vamos a ver eso, cómo se manejan, cómo se mueven, cómo utilizan el espacio. ¿En qué zonas del Parque Patagonia están realizando estos relevamientos? Bueno, básicamente, estamos realizando los relevamientos en los cañadones del parque, que son cañadones, caracoles, pinturas y éker. El más conocido es el pinturas, por la cueva de las manos. Y las características, bueno, como habrás visto que estuviste paseando, sí, es como un callejón, así, con unos paredones inmensos. Abajo tiene mucha humedad, generalmente, o cruza un río, o hay lagunas estacionales. Y los animales utilizan mucho estos lugares como invernada, ¿no? Suponemos que hay una migración por estos cañadones. La idea es tratar de comprobar eso. Por eso en esos lugares colocan las cámaras trampas para ver qué sucede. Exacto, en el cañadón principal y en los tributarios, y en las quebraditas que van llegando al cañadón. ¡Suscríbete al canal!